El show de Porrito y sus paseros Bienvenidos al show mi gente, me encuentro acá en un push de la localidad con una pareja de novios A ver, ¿cómo te llamas mi amor? Hola, soy Lisa ¿Y este loco quién es? Este es Marco, él es mi primer y único novio ¿Y este man te es fiel? Si, este man es super fiel Todos están pensando que aquí no existe peligro de nada, pero... ¡No! ¡Suelta la fingurocho ahí! Lisa tiene su primer amor, ya va a cumplir seis meses y nunca lo ha engañado Marco es el primer amor de Lisa, pero no estamos seguros si ya la ha traicionado Estos seis meses yo nunca la he quemado Vamos a echarle un vistazo a su pasado Marco terminó con su exnovia, porque un día se enteró que se acostó con una amiga Entró la amiga de la amiga, con la suegra, con la tía, con la hermana, se acostó con su familia Y esa tía de la novia, que se estre a fuego en el vientre, se acostó con el equipo de fútbol Y uno de los jugadores, cuando estaba en vacaciones, en el campo descargaba con leonor Cuando duermes con una persona, estás durmiendo con todos sus pasados Nadie sabe si hay enfermedades, solo te salvas y lo has hecho porrado Cuando lo haces con una persona, no sabes su pasado y no estabas borrado Juega vivo, juega vivo, juega vivo, que ya te lo han pegado ¡Júzame!